Listo para el encuentro, tanto para nosotros como para el hinchado, creo que nosotros somos conscientes que acá del local tenemos que sumar ya tres, pero bueno, así pasan los partidos, creo que cada partido es diferente, pero me quedo tranquilo, porque hemos tenido posibilidades, hemos tenido chances, las cosas han estado ahí, pero bueno, es parte de él y está tranquilo, no está tranquilo, pero atento para en este partido que viene poder resolver las cosas y así el equipo, minuto que pase, estar más tranquilo para poder afrontar todo el tiempo que venga el partido.